Reconozco mi adicción, es tan fácil simular Desconozco donde ir, es mi voluntad férrea Pero vuelves a entrar, no quiero despertar Son tus besos, tus abrazos, solo déjame ya Necesito encontrar un lugar y sonreír No me queda más que ver, tu recuerdo en la pared Hoy te veo descansar, en mi parque batual Los gorriones y las flores, no calman mi ansiedad Y siempre es lo mismo, hoy vienes, mañana te vas Y siempre está calma, que me mata De verdad, que me mata No me queda más que ver, tu recuerdo en la pared Y siempre es lo mismo, hoy vienes, mañana te vas Y siempre es la calma, que me mata De verdad, que me mata De verdad, que me mata De verdad, que me mata